Puedes herirme con tu sol, puedes matarte con tu ojo, y aún así, como el aire me levanto, y aún así, como el aire me levanto, y aún así, como el aire me levanto. Puedes matarte con tu cariño, y aún así, como el aire me levanto. Y aún así, como el aire me levanto. Enciende. 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 Está solo en la pradera. Lejos de su rebaño. Lejos de su rebaño. Lejos de su rebaño. Y parece descansar. Lejos de su rebaño. El león. Lejos de su rebaño. 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 Lejos de su rebaño.